Yo soy un jugador que me gusta estar, sí lógico, adelante de la defensa, ser partícipe del juego, distribuir y cuando hay que marcar, marcar, pero mi principal característica por ahí es jugar. No estoy en reemplazo de nadie, sé que tenían un buen cariño especial sobre Sandro. Sandro ha hecho su juego y me parece que ha dejado una marca muy linda aquí en el Inter y yo no estoy para reemplazar a nadie, él se ganó todo lo que demostró aquí.